La subsecretaria junta para asuntos del Caribe y Haití, Bárbara Feinstein, junto a una comisión de militares americanos, realizó un recorrido de supervisión de las instalaciones militares y el paso fronterizo en la zona norte del país. La delegación se hizo acompañar de soldados superiores del Ejército Dominicano y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestres Strong, quienes le explicaban las operaciones que realizan los organismos castrenses que operan en la frontera. Según informaciones obtenidas por este medio, en las próximas horas la comisión americana se estará trasladando al sur del país por la carretera internacional y se recuerda que luego del aumento de la crisis en Haití, agonizada aún más tras el asesinato del presidente Covenel Moïse, ya han sido varias las comisiones de americanos que visitan la frontera. El fuego forestal que afecta la parte oeste del Parque Nacional del Valle Nuevo, entre las provincias Azua y La Vega, por Constanza, es considerado como el siniestro más grande que ha ocurrido en la zona en los últimos 10 años. Así lo dijo Jerónimo Abreu, encargado de Programas Nacional de Manejo de Fuegos del Ministerio de Medio Ambiente, y quien está al frente de la estrategia para sofocar el incendio. En las labores de extinción de las llamas trabajan 106 bomberos forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes se hacen acompañar de 15 voluntarios residentes en las proximidades del área protegida. Algunos de los bomberos que participan coinciden en que este es uno de los peores fuegos forestales que han afectado la zona en la última década. El combate del incendio se complica porque la zona en la que se encuentra este difícil acceso, para poder ingresar al lugar en vehículos, los bomberos forestales se valieron de equipos pesados con los cuales abrieron la vía. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica contra la chikungunya, enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. La información fue ofrecida por el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien aseguró que hasta el momento no hay casos en el país. Asimismo explicó que la alerta se emite en modo preventivo, ya que en el país de cono sur como Brasil y Paraguay se ha registrado un incremento exponencial de pacientes afectados. En este contexto, el director de epidemiología Ronald Stewart indicó que para el año 2021 en la región de las Américas se contabilizaron 137.000 casos de chikungunya y 271.000 casos en 2022 y 30.707 casos durante las cuatro primeras semanas de 2023, marcando un patrón de crecimiento acelerado. Y pasando al plano internacional, según informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, revelan que desde la reaparición del cólera en Haití en octubre del año pasado, 594 personas han muerto a causa de esta enfermedad. El país registra un total de 33.185 casos sospechosos en los 10 departamentos geográficos del país y 2.398 confirmados, lo que representa un aumento del 5% de los casos sospechosos y el 3% de los casos confirmados en los últimos siete días, según el documento. Del total de casos confirmados, el 57% son varones y el 50% tienen 19 años o menos, siendo el grupo de edad más afectados conocen de niños entre 1 y 4 años, que concentran el 20% del total, seguido de menores de entre 5 y 9 años, con un 16%, mientras que hay un 14% de infectados entre 20 y 29 años. Y finalmente, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, dio apertura a su convocatoria anual del programa de becas nacionales, en el que afirmaron que se estarán beneficiando unos 10.000 nuevos estudiantes universitarios. De acuerdo con Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, las solicitudes estarán permitidas hasta el 21 del mes de marzo, para todos aquellos jóvenes que cumplan con los requisitos requeridos y que tengan el interés de cursar cualquier carrera universitaria en alguna de las facultades nacionales. Cabe destacar que en esta convocatoria, el MESID se inclinó por ofrecer más oportunidades a las ingenierías, sin dejar de lado otras ofertas académicas. Asimismo, el MESID indicó que para poder calificar, los interesados deben ser de nacionalidad dominicana, tener un promedio mínimo de 80 en la escala del 0 al 100 o de 13 en el índice del 0 a 4.